Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y me quema, me quema, me quema Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Y me quema, me quema, me quema Y me quema, me quema, me quema Y me quema, me quema, me quema Música Y el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Vente es el amor de Dios Y me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema